Hola a todos y bienvenidos a este canal que no tiene ni saludo ni despedida Ya estoy un poco somnolienta, cansada, me duele la garganta He tratado de grabar esto cuatro veces y... Ay, ya no tengo ganas de hablar más Yo que todo el día me la paso, hable y hable y hable de puras boberías Ay, no, la música tiene bugs, ay Dios mío De puras boberías, me dieron ganas de dejar de hablar, no sé Por fin me canse No, es que yo estoy acostumbrada a tomar siesta por la tarde Y hoy no tomé siesta para hacer el dibujo, así que Ok Estamos viendo un dibujito muy bonito de la Mary y la Pillo La Mary de hola a todos, ¿qué me están? Espero que estén súper muy bien Y la Pillo de Pillo, A, C, D, F Es a Pillo y es a Mary Eh, yo la shippeo porque es que cuando vi la colaboración yo como que Ay, es tan hermosa O sea, no, o sea, que yo pienso que con Mary, con Pillo Mary no, no, no habla tanto, no tiene la boca tan suelta O sea, habla más educado y no sé Ay, me los imagino juntos y vuelve a mí el fangiel interno que tengo Ah, la fangiel interna O sea, mi fangiel sale cuando saca un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug y con Mary Pillo Hablando de nuevos capítulos, vamos a hablar del capítulo Desviémonos del tema Eh, oh my god Cat Noa Estuvo, o sea Empezamos por Milaculous O Prodigia Dios mío, pobre Cat Noa, pobre Cat Noa O sea, pero entonces eso significa que Un cataclismo no desintegra a una persona Eso significa que un cataclismo le causa daño Ay, también vi por ahí que se supone que ese cataclismo le causó a Cat Noa, o sea, le rompió la costilla Qué dolor Voy a hacer un cómic de eso, pero todo va a terminar mucho más trágico porque me gusta dibujar sangre Oye, sí, sería chévere subir algún cómic Voy a subir un cómic con día, estos, algún día Me toca dibujarlo Y hacerlo Y hacerlo en realidad Vamos a pensar Qué pasará con nuestras vidas si Miraculous Lady vuelve a existir Tal vez sufriríamos menos Pero bueno Como te odio Tomás Astruco Eres cruel pero justo Bueno, hablamos del otro capítulo Ya se me olvidó cuál era el otro capítulo A ver, está Miraculous Piensa la verdad Oh, oh, oh Time Tiger, Time Tiger Oh, oh Qué troleada por parte de Tomás Astruc hacia nosotros O sea, cómo se le ocurre jugar con nuestros sentimientos Mostrándonos el Ladyboy y el Cat Noa del futuro Pero sí, o sea, yo Él ya no sabía Creo que él ya nos había spoileado O fue Jeremy Que nos había spoileado Ok, vamos a ver los de adultos Pero Eso fue un golpe bajo O sea, nos cogieron Nos cogieron con los pantalones abajo Mejor dicho No, fue horrible Fue horrible eso O sea No, y lo peor es que Marinette ya no tiene cualiticas Ah, por qué Bueno Ya que cantando a destiempo de la canción Arre Vamos a ahora imaginar Ahora de O sea, imagínense cómo sería Si hubiésemos visto a la Ladyboy del futuro No, lo que me di cuenta es que Volviendo a ver el capítulo La Ladyboy del futuro Tiene una voz más grave Y yo cuando me di cuenta Yo Oh, por Dios Esto es el futuro Ok Y alguien me puede explicar Quién era el chico que estaba akumatizado Yo no lo entendí Yo no entendí la referencia Perdón, señores Soy una deshonra para la humanidad Ah O sea Una amiga Me dijo que era la El hermano de Nino Pero El hermano de Nino Se llama Chris Así que Pues no sé No sé qué pasará ahí No sé qué va a pasar Pero estoy emocionada Ah, bueno Ahora sí hablemos del dibujo Cuando hice el dibujo Yo honestamente Me doyé un poquito la cabeza Porque a ver No sabías hacerlo con colores cálidos O colores fríos Porque a Piyo le quedan bien los cálidos Pero a Mary no Pero Si lo hago con colores fríos A Piyo no le quedan bien los fríos No, y a la hora de dibujarlos Me di cuenta de lo parecidas Que son Porque a ver Ambas tienen pelo café Ambas lo tienen corto Más o menos por los hombros Y ambas tienen Chaquilla Flequillo Capul Esta cosa que tenemos en la frente Muchas personas Ay, mi capul es tan deforme Es que mi capul me lo corté yo Y está muy feo Menos mal nunca lo verán Solo los que me conocen en persona Lo verán Nadie más Ajá Bueno No hay miedo Y fue un problema para mí Como que a ver Vamos a hacerle a Piyo La esta más redondita Y a Mary la esta más redonda Y pues bueno Me acordé del piercing de Mary Y yo sí Porque es algo que las diferencia Ah Y creo que fue viendo el video De la colaboración Que tenía Mary con Piyo Vi a Mary más alta Así que yo dije listo Ya tenemos Determinadas activas y pasivas Ok, no Tal vez Mary ya ota con este Que Mary es bajita Así que Es que idealizarme la bajita Es muy difícil Ay, me duele la cara Me voy a morir Algún día me van a tener aquí Hablándoles Pero en silla de ruedas Y no será la de Las de sillas de escritorio No señores Va a ser una silla Porque me voy a quedar Paralítica Y no voy a poder mover mis piernas Nunca más Porque me duele la columna mucho Eso no tiene que ver Pero bueno No, y fue un dolor de cabeza Hacer eso Y no El fondo creo que es Sin duda lo que más me gustó Porque es lo que más combina Con las dos No sé Creo que es el primer fondo Que me encanta De verdad De verdad O sea Bueno, hay varios fondos Que me gustan Por ejemplo El de El de El de I'm not sure But I Are really strange Person Ay, ¿por qué le puse un nombre Tan largo a ese dibujo? Eh, me gusta el fondo Bastante Bueno Más o menos O sea, es que Me quedó una cinta De policía muy fea Pero bueno Eh Ay, ya me estoy Armando un estilo Más o menos O sea Que es así Más o menos Como el que están viendo Pero un poquito más Diferente O sea, creo que La cabeza es más gran Más pequeña Y el cuerpo O sea, es más proporcionado Todo Ay, me acuerdo Yo hice un dibujo De una Mary Con mis marcadorcitos Pastelitos Todos bonitos Arre Acá les presumía Arre No, no Yo en el video pasado Yo iba a hacer Un fragmento del video Con mis manitas Y mis marcadorcitos Pero mi celular No aguanta Ese tiempo de grabación Así que no puedo hacerlo Ya no sé Pero eso Uhhh Que sueño Ahora De qué podemos ir hablando En nuestro dibujo Ah, bueno Como tenía este conflicto Con los colores cálidos Y los colores fríos Pues yo lo que hice fue Colorear todo La sombra Y todo Lo hice con multiplicar La sombra Me tocó hacerla con multiplicar Porque si no Lo hacía con multiplicar Ni va a poder Ni va a poder Ay, me duele la garganta De tanto que he hablado De tantas veces Que he grabado este audio Ya Ya siento que me sangra No sé Ah, a ver No se siente raro Se siente muy raro Mmm Ah, en la camisa No sé si lo están viendo O no Pero en la camisa Yo No sabía Qué era lo que decía La camisa O sea, en la imagen Que tenía de referencia Que me robé del video Obviamente Ahí está La rayita de YouTube Ehm No sabía lo que decía Pero es porque Estaba medio tapado Por ese olor de América Entonces yo en plan Uy, ¿qué hago ahora? Pues lo que hice Fue poner la chosti La buena Porque Qué improvisar, ¿no? Me gustaría Tener un micrófono mejor No sé Creo que sería Mucho mejor Que grabar Con el de los audífonos Es que se oye muy mal Se oye muy y muy mal Con el de los audífonos Ah, odio mi vida I hate my life Put, 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 put Bueno Ay Ay, este dibujo también Sin en conmemoración De que ya Creo que pasó un año Desde que conocí El canal de Japora Melisa Así que Es que a Mary Yo la conocí O no sé No sé Seguro si fue hace un año Es que a Mary Yo la conocí Con el video De la colaboración Con Piyo La primera colaboración La de Que ella la dibujaba Su estilo Y que la otra La dibujaba El estilo de ella Esa explicación Y pues Pues bueno Yo la vi Y como me aburrí Escucharla hablar Dios mío Me acuerdo Yo estaba ahí durmiéndome Escuchándola hablar Pues bueno Pero no sé Me dio por entrar a su canal Y me enamoré Que la amo Es que es increíble Ay, la adoro Un montón Le mando mil besos Ay, ya ya Piyo Dios mío Como las amo a las dos O sea Oh, me encanta Es que las dos Es que Mary Tiene lo que Piyo no Y Piyo tiene lo que Mary no O sea Piyo tiene paciencia Para explicar Y hacer tutoriales Y Mary tiene Esa gana Esa energía Como que de estar Todo el tiempo hablando Y así No sé A mí me encanta Eso de ellas De ellas Me encanta todo de ellas Las dos Las dos Las dos Las amo Las amo Las amo Las amo Y bueno Es de noche Ya es muy tarde Creo que cuando se suba Estos eran las nueve De la noche Tal vez Ay, la miniatura No la he hecho Y bueno Ay, ya se va a acabar Ay, ya me duele La garganta horrible Ya quiero que se acabe esto Bueno, creo que ahí estoy Haciendo el fondo Ah, niños Me puse a usar El Paint Tool Sai 2 Dios mío Cómo funciona Esa cosa Alguien me puede explicar Me tocó devolverme Al Sai 1 Que tenía todo en español Y hacerlo Y a ver Cómo le hacía Pero bueno Uy, casi que no pude Con el texto Pero bueno Eh, creo que por aquí Ya sería el Resultado final No, más adelante Más atrás Más adelante Más adelante Eh, pues bueno Ya me iré despidiendo Entonces Eh, recuerden que No tengo despedida Y nos vemos luego Chai, bye Bye, bye 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 Gracias.